Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Y nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño a su mañana Te amo como el hombre a su recuerdo Les amo a puro grito y en silencio Abril Te amo tanto, 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 tanto No, 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 no No, no I no Creek En noch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.